El día después de que Normandrade enterró a su hija, empezó otra vida para ella. En el Ministerio Público le dijeron que había sido una violación tumultuaria por la cantidad de líquido seminal que se había encontrado. Sin embargo, las versiones fueron cambiando poco a poco. Ellos hacen el estudio de ADN, me dicen que rescataron un esperma. Obvio, yo sé que no es verdad, es más, vaya, yo me pelí incluso con el perito. Dije, ¿cómo me vas a decir que nomás rescataste un esperma si ustedes mismos me dijeron que había abundante? Y obvio, yo no lo vi, ni siquiera sé lo que era. Es más, aunque lo hubiese visto, a simple vista, yo como cualquier persona no hubiese sabido lo que era. En el caso de Normandrade trabajan Michelle Salas y David Peña. Los avances que se han tenido en la investigación son gracias a ellos. En situaciones así, ¿qué es la justicia? Podría paliar, como te comentaba ahorita, el que dejaran de desaparecer niñas, que dejaran de asesinar mujeres. A lo mejor podría ser un paliativo. Pero yo creo que me voy a morir y el dolor va a venir aquí. Y esa sensación de que no hay justicia, de que el gobierno no hace nada, me la voy a llevar conmigo. En el caso de Alejandra no ha habido detenidos, por lo tanto no hay justicia, no conocemos la verdad de los hechos. Simplemente tenemos una presunción de lo que sucedió, porque su cuerpo gritaba lo que vivió. Pero el saber realmente qué fue lo que sucedió. Ya sé que la violentaron, que la torturaron, eso ya lo sé. No es eso lo que yo quiero saber, sino el porqué. El porqué. ¿Qué es lo que uno motiva a una persona o a varias personas a hacer semejante cosa? No encuentro la palabra para describir. No le puedo decir bestias, porque no son bestias. Las bestias matan por hambre, estos matan por placer. Entonces no sé ni siquiera cómo calificarlos. A través de investigaciones seminales y evidencias de sangre, David Peña, abogado, obtuvo pruebas que hasta la actualidad no han tenido repercusión. Sacan otro de otra muestra que tenían de las uñas de Alejandra. Y de ahí sale otro perfil genético. Él dice, bueno, ya tienen muchos años, pero no saben de qué nos sirve tener un perfil genético si no sabemos quién es o con quién lo vamos a buscar. ¿Qué les parece si hacen un cotejo con su banco de datos que tienen ustedes? Y eso se los propuso el abogado. Cuando él pidió ese comparativo, sale el parentesco con un funcionario de la Fiscalía de Ciudad Juárez, Chihuahua. Eso fue en el 2010. Estamos a 2019. Y seguimos en las mismas. En el 2018 nos dijeron, en mayo fue la audiencia. Entonces, después de la audiencia nos dijeron, no Norma, nos equivocamos, no es el familiar de un funcionario, es otra persona. En 2018, durante una entrevista, Javier Corral dijo que el caso de Norma Andrade, junto con el de José Luis Castillo, padre de Esmeralda, quien desapareció en 2009, eran de los más atendidos por las autoridades y aseguró que estaban resueltos y que era un crimen seguir medrando con el dolor de las víctimas. Posterior a esa entrevista que dio el señor Corral, tuve una entrevista con él. Logré, porque yo había solicitado audiencias. Desde que él entró, yo tenía cuatro solicitudes de audiencia que me habían sido negadas. Después de que él sale y hace esas declaraciones, logramos que me dé una audiencia, pero porque nosotros salimos a contestar lo que él dijo y fue como ya no le pareció. Yo le llevé el expediente de Alejandra. Yo le llevé lo que te acabo de mencionar de la opinión del aperito, donde dice que sí, que no, que hay un código, un perfil genético vaginal del semen, que es el que ellos querían quitar y detuvieron a una persona que actualmente está detenida. Manuel Rivas está detenido, acusado por los otros asesinatos, menos por el de Alejandra. Norma y su familia han sufrido intentos de homicidio. El primero fue en 2003, en contra de su esposo. Después, el objetivo fue ella, uno en Ciudad Juárez y otro en Ciudad de México. Cuando sucede eso, nos sentamos a la mesa y hablamos, mi hija Marilú, mi esposo y yo, y ahí acordamos que íbamos a continuar, que si a alguno de los tres nos pasaba algo, el que quedara iba a gritar más fuerte. Y es lo que yo he hecho. Yo dije, grito más fuerte y grito más fuerte. Cuando pasan los atentados, sí es verdad, no lo niego, agarré miedo y mucho. Pero no es una opción quedarme callada, porque es más mi miedo a que le pase algo a Javi. Por ejemplo, el caso de Alejandra es uno. En 2019 van 1.190 asesinadas en el país, nada más en lo que va el 2019. Entonces, si sumamos las de cada año, desde lo de, ya no digo del 2001 para atrás, sino el año pasado estábamos hablando de alrededor de 800 víctimas, el año pasado. Y si se las sumamos a las que van ahorita, ya estamos hablando de 2.000. Entonces, no es una, no son dos. No sé cuándo de veras el gobierno va a decir, vaya, las asesinan porque pueden y quieren. No sé cuándo de veras el año pasado. ¿Por favor, haces el gobierno? No sé cuándo de veras el gobierno. No sé cuándo de veras. No sé cuándo de veras internacionales.